El Diario del Pueblo está ubicado aquí en el velódromo JJ Mora de San Cristóbal con motivo del aniversario, el noveno de la Escuela de Ciclismo Santo Rafael Buenismudo. Está con nosotros Johanna Borrero, encargada de la organización de este bello evento que nos estará hablando en torno a lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo en el día de hoy de este bello espectáculo del ciclismo. Buenos días, hoy ha sido un espectáculo, como usted lo dice, venir y reunir 267 atletas, desde Compotica hasta la Máster. Bueno, estamos agradecidos primeramente con Dios y con todas estas personas que nos apoyaron para que este evento se cumpliera. Indudablemente que vale la pena cumplir este evento y tener tanta cantidad de atletas, de niños, desde muy tempranas edades hasta lo máximo prácticamente. Esto forma parte de la élite del ciclismo en el estado, Johanna. Bueno, agradecida, ¿verdad? Porque esto es importante ver los niños tan pequeños, es muy disfrutar sus carreras, porque no es solamente competir, sino también aprender a tener una niñez feliz. Y hay otra cosa que vale la pena también, es que viene la familia, la familia comparte con ellos y eso también es importantísimo. Eso es lo principal de una sociedad, la familia. Y hablando del espectáculo como tal, ¿cómo se han visto las pruebas en cuanto al femenino y al masculino? Excelente. Hemos visto la capacidad de los atletas que vienen de diferentes estados, porque nos están acompañando estados Mérida, Barinas, Apure, Trujillo, también una delegación de Colombia, de Cúcuta. Entonces, es hermoso el nivel que hay en esta competencia. Y de fondo tenemos la premiación, una bonita premiación que estimula mucho más la presencia de ellos. Sí, es una premiación primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y medallas de participación para todos los niños que nos lo envía nuestro alcalde, Silfredo Zambrano. Bueno, felicitaciones y de no reiterarles el trabajo que vienen cumpliendo con esta Fundación Santo Rafael Bermúdez, que forma parte del gentilicio, como atleta, como ciclista del Estado, y que ustedes han engalanado con el nombre. Sí, señor. Es un honor para nosotros llevar el nombre de Santo Rafael Bermúdez. Otra cosa, ¿entrenan aquí en el velódromo para las personas que quieran acercarse a la escuela, Joana? Sí, entrenamos todos los días, de 4 a 6 de la tarde en el velódromo JJ Mora. Nos pueden conseguir, acá están nuestras oficinas también. Bueno, muchas gracias a Joana Borrero. Forma parte de esta directiva, de lo que ha sido la organización de este evento con motivo del noveno aniversario de la Escuela de Ciclismo Santo Rafael Bermúdez, aquí en San Cristóbal. Para Diario del Pueblo, la verdad hecha noticia, reportó Richard Bonilla.